En el noticiero con Humberto Cázares, la información policiaca más importante de las últimas horas. En Zacatecas, el cadáver de un hombre envuelto en una cobija fue dejado en la colonia Las Américas entre el mercado de abastos y la vialidad Arroyo de las Sirenas. Los hechos tuvieron lugar a las 2.45 en la calle Puerto Rico, donde la presencia de un bulto sospechoso fue reportada por los vecinos al sistema de emergencias 911. Al arribo de las diferentes corporaciones de seguridad, confirmaron que se trataba de un sujeto encobijado, quienes presentaban señales de violencia de acuerdo a los primeros reportes. El cuerpo estaba a escasos metros de la vialidad Arroyo de las Sirenas, sobre el suelo de terracería. Este es el segundo cadáver que es localizado en estas circunstancias durante la mañana en la carretera que conduce a la comunidad de Chilitas, perteneciente al municipio de Zacatecas. Otro cuerpo en las mismas características fue abandonado a un costado del camino. En Zacatecas, una mujer de 31 años terminó con golpes menores luego de que su vehículo se fuera a un barranco en la colonia rinconada de Isabelica. El percance ocurrió a las 2.30 de la tarde en la calle Lorenzo Cervantes, a escasos metros de libramiento de tránsito pesado, y se originó porque la propietaria del vehículo olvidó ponerle el freno de mano, informaron las autoridades presentes. Al ver que el coche avanzaba, la mujer, en su desesperación por detenerlo, acabó lastimándose y fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja sin requerir traslado hospitalario. El coche involucrado fue un Volkswagen Derby color gris. El incidente provocó también la movilización de las autoridades de vialidad, quienes finalmente se quedaron a cargo del incidente, así como del vehículo. En Morelos, un hombre y una mujer muertos con aparentes signos de tortura fueron localizados la noche de este miércoles. Se informó que también tenían el tiro de gracia, los cuerpos fueron localizados por policías municipales, quienes atendieron el reporte del sistema de emergencias. Se confirmó que era un hombre y una mujer. El hombre vestía con pantalón de mezclilla azul, camisa blanca, chamarra negra, tenis color azul marino y la mujer con un pantalón tipo licra color azul con playera rosa fuchsia, una sudadera color rosa. Ambos estaban tirados cerca de las intersecciones de la carretera a Saltillo y el tramo hacia Beta Grande. Los cuerpos fueron recogidos por los peritos y se desconocen los generales de las víctimas. En Fresnillo, la tarde de este jueves, se registró un ataque a los trabajadores de un taller, el saldo fue de un herido quien se reporta delicado de salud. Los hechos se registraron entre la calle Gómez Farías y Ébano de la colonia Insurgentes. Pasaban las 3 de la tarde cuando se reportaron algunos disparos de arma de fuego. Corporaciones policíacas llegaron al lugar y confirmaron el ataque armado. Llegaron paramédicos quienes auxiliaron al lesionado para luego llevarlo a una clínica. Debido a que en la zona había indicios balísticos, fue acordonado el lugar.